Hoy vamos a bailar Jordán Antes de empezar el video recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y comentar qué otro tren o qué otro baile les gustaría que les enseñe a bailar Empiezo con caminata y agarro mi ropa y ahora bajo, subo, bajo, subo, cruzo, abro y aplauso Balancé un lado, al otro, manito, manito, manito Golpeo mi rodilla, giro y hacemos cadera y cadera Rulito, tiro un beso, cuidado, cuidado Levanto, levanto, digo que no, que no Vuelvo a caminar y ahora de repente dice shh Giro y lo doy todo y hace pum, pum, pum Vuelvo al frente con tamorcito y termino con cadera Shhh, calladito que ninguno se apuente Seguime para más bailes